La tarde del día, martes, 28 de los corrientes, Decisión Puebla 2018 tuvo un foro con la Sociedad Civil y Gobierno, en el cual se detalló lo que este proyecto impulsado por Juan Carlos de Astiri Quirós representa para el Estado de Puebla y para todos sus habitantes, debido a que este es un proyecto abierto, incluyente y propositivo. Juan Carlos de Astiri se pronunció por hacer cambios en el partido. Un partido más democrático, más incluyente, que escuchara, por sobre todas las cosas, a las bases, a la sociedad de todos los pueblos y ciudades del Estado de Puebla. Por eso es que desde ese entonces él propuso y se hizo como meta realizar encuentros estatales como el que hoy se realiza sobre sociedad civil y gobierno. En dicho foro, Decisión Puebla 2018, con sociedad civil y gobierno, replanteó la encomienda que tiene Juan Carlos de Astiri en reconstruir el Estado, con políticas actuales y claras, políticas sociales que realmente lleguen a los grupos más vulnerables del Estado, sin burocratismos ni distingos entre los poblanos. Decisionó al licenciado Juan Carlos de Astiri, coordinador para la reconstrucción de las viviendas, de las iglesias, de los edificios que se dañaron en el Estado de Puebla. Una alta responsabilidad por la cual el licenciado Juan Carlos de Astiri tuvo que ocupar todo su tiempo, tiempo completo, los siete días de la semana, al trabajo que le encomendó el señor presidente de la República. Sin embargo, nosotros estamos acá para continuar con este movimiento, para continuar con los encuentros estatales, para continuar con los encuentros regionales y municipales y sectoriales en las sesiones temáticas. Aquí estamos un grupo que integramos el movimiento, que formamos parte del Consejo Consuelo. Cabe señalar que hasta el momento se han realizado poco más de 300 foros ciudadanos de los 500 que se tienen planeados, tocando varios temas de importancia para los poblanos, con el objetivo de hacer un análisis de la problemática de cada uno de los temas prioritarios del Estado, fundamentalmente como es el empleo y productividad, seguridad, medio ambiente, educación superior, desarrollo metropolitano, entre otros tópicos. Es importante que yo les diga que en todo este transcurso de junio acá, pues ya se dieron varios sucesos que tienen que ver con nuestro partido. Pero antes de ello, yo sí les quisiera decir que el análisis, el estudio de la problemática estatal, regional, sectorial, temática, etc., ha sido con el propósito de impulsar una plataforma como base para la realización de un plan seccional de gobierno, al cual este movimiento que lidera Juan Carlos Lastiri quiere contribuir. para que el plan estatal no se realice sobre las rodillas, no se realice de arriba nada más, sino que se realice de abajo hacia arriba, en donde estemos incluidos todos, desde el ciudadano que vive en la ciudad de Puebla hasta el que viva en el pueblo más pequeño del Estado de Puebla. Así es como se debe de construir democráticamente un sistema de planeación. Gracias. Gracias.